¿Qué tronzo, carnalitos? Carnalitos, hacía bastante tiempo no subía un video, pues no quería subirles algo así como por subir. Para los que me siguen en Instagram, pues se dieron cuenta que yo les pregunté como que... ¿De qué quieren? ¿Que hable? ¿Que quieren que les haga video? Bueno, en caso de que me sigan en Instagram, si no lo hacen, pues deberían ir a hacerlo. El caso es que muchos me dijeron como que, parce, hágase un video contando historias, weón. Story time. Le dio ganas de contar esta historia, weón, porque parece que es muy divertida. A mí me parece muy chistoso, al menos de la verana, no sé, cochina, lo que sea, pero a mí me parece muy graciosa. Y no lo había hecho antes porque, no sé, es una historia que transcurrió toda en la universidad, que no quise como la gente que me viera a la universidad que empezara a preguntar o que empezaran a ver chismes, ¿me entienden? Entonces como que no, había preferido no contar nada de este tipo de cosas. Pero ya llegó el momento en que yo dije, ah, weón, puta, la quiero contar, ya, clases virtuales, último semestre, me vale el culo. Verán, muchachos, todo inició un día, un viernes, en la noche, en que yo estaba en la sala de computación de la universidad, ¿no? Yo estaba ahí con mi computador, estaba con un amigo. A ese amigo, digámosle que se llamaba, no sé, Ratón, todo Ratón, entonces yo estaba ahí con Ratón. Nos llama otro amigo, marita, nos llama otro amigo y nos dice, vejo, ¿qué están haciendo, muchachos? ¿Dónde andan? Estoy acá con una amiga, ¿qué vamos a hacer? Que es viernes. Y nosotros, yo no tenía plata, weón, tenía un peso, parce. Y mi otro amigo creo que tampoco tenía plata, o sea, estaba como muy corto. Y entonces, ah, yo tenía como 5 mil pesos, yo tenía poquito. Y entonces le dijimos, como que no, parce, pues llegué, llegué, todo bien, llegué acá a las salas, llegué que nosotros, que seamos algo. Entonces el mar llegó y llegó con la nena, weón. Y era una nena flaquita, bonita, pues aguantaba. Entonces aguantaba, tenía una minifalda, weón, y tenía bonitas piernas. Bueno, en el caso, llegó la nena, weón, y nosotros ahí, weón, tal, ¿qué vamos a hacer? Que yo no sé qué, no, que caminé para el carro. Uno de ellos tenía carro, Ratón, y caminé para el carro y, ¿sabe qué? Nos tomamos unas polas ahí, o damos una vuelta, nos vamos para la calera o alguna mierda. Nosotros, brevé, hágale, camine. Y nos fuimos las cuatro, tal, tal, tal. Pues mi amigo, el que trajo la nena, pues estaba con ella, sí. A mí me la presentó y, ah, mucho gusto. Digamos que pongámosle un nombre ahí, X, un nombre como un Daniela. Ah, mucho gusto, Daniela. Ah, mucho gusto, Cristo. Y listo, entonces nos fuimos los cuatro para el carro y tal. Entonces ya en el carro nos pusimos a hablar, weón. Hablar mierda, hablar mierda, 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 mierda. Y entonces cuando estábamos hablando, como que mi amigo, el que la trajo, el que trajo a la nena, como que el weón, no sé, como que se intimidó, como que se achantó, yo no sé qué hijo de puta de paso. El caso es que el marica estaba como muy callado, como que es, tal vez, no sé, porque uno molesta a las nenas, yo la estaba molestando, marica. Y entonces el marica como que, no sé, se quedó un poco callado y entonces empezamos a hacerle la charla a la nena y tal cosa. Y luego dijimos, bueno, pero vamos por polas, la nena. Y nosotros, weón, puta, ninguno de los tres tenía plata, weón. Y entonces la nena, no, pues yo les presto, todo bien. Y nosotros, pues bueno, listo, a ver, sin dos presas, no hay problema. Y la nena, pues bajamos, porque es que estábamos en la mierda, o sea, yo estuve en una loma, weón. Estábamos en esa loma y bajamos al centro a comprar polas. Compramos las polas, estábamos, compramos las polas y nos empezamos a tomar las polas. Eso fue en el, ¿saben dónde? En el monumento a la pola, bueno, el caso. Y entonces estábamos ahí tomándole unas polas dentro del carro y empezamos a hablar. El caso es que empezamos a hablar como de sexo. Y entonces estábamos ahí hablando de sexo y tal, tal cosa. Y el marica, el que la trajo, ese weón estaba todavía como callado, como raro, como que no decía ni mierda. Y nosotros como que, dice, ese marica está todo raro, parce. Y yo me acuerdo que mi amigo, Ratón, le dijo como que, oye, ¿y tú alguna vez has estado con dos hombres a la vez? Y ella dijo, no, no, nunca. Y yo llegué y le dije, con la hijueputa mirada más coqueta y más parlona que ustedes conozcan, yo le dije, ¿y con tres? Y me cagué de la risa. Y con tres y le sonreí más bien. Y entonces la nena se cagó de la risa. Y la nena, no. Y bueno, el caso, quedó ese comentario al aire. Luego empezamos a tomar y nos tomamos como de a una pola, weón. Compramos como un Six. La nena puso como 20 lucas, compramos un Six. Nos empezamos a tomar eso. Y mi amigo, el que la trajo, o sea, cabe aclarar que él estaba atrás en el carro con ella y yo estaba adelante en el puesto del copiloto, ¿no? Y el marica salió, se fue. Se fue como que le dijo, no, estaba como mal viajado, weón. No sé, y mi marica no va a saber que va a comprar unos cigarros. Y nosotros, ah, bueno, listo. Y yo me pasé para atrás, weón. Yo me pasé para atrás, parce. Y entonces, ya atrás, entonces como que empezamos a hablar con la nena y el otro hermano. Y entonces le dijimos como que no, pero tal y el sex y tal cosa y que no sé qué. El caso es que dijimos como que, bueno, llegamos al punto de la conversación en que yo dije, bueno, pero digamos que si estuviéramos en una película porno, ¿cómo iniciaría? ¿Sí? Y entonces, claro, nos cagamos de la rienda. O sea, pues nosotros riéndonos. Entonces empezamos a hacer la situación hipotética. No, estamos acá en el carro. Yo creo que llegaría un policía a decir, venga ustedes que están haciendo tal cosa. Y el policía terminaría diciendo como que no, ustedes no pueden estar acá, ustedes están tomando, que no sé qué. Y entonces, y yo le dije a ella, y tú le deberías decir al policía, le pondrías la mano en la entrepierna, decirle, venga, señora gente, pero no sea así, no es así conmigo. Y la nena se cagó la risa. Y el caso es que le hice que le pusiera la mano en la entrepierna a mi amigo. Y yo, al mismo tiempo, como que, pues, estaba ahí como tocándole la pierna a ella, pero solo tocándole la pierna. Ya después, me besé con la nena. O sea, como que ya entre todas esas cosas, como que ya nos estábamos calentando, la nena le empezó a coger más la pierna a él. Yo le empecé a coger la cara, pum, la besé, nos besamos. Y la nena le empezó a coger la pierna a él. Y a mí también me estaba cogiendo el pipí. Y me estaba cogiendo el pipí, pues, por encima del pantalón, como que me lo sentía. Yo ya estaba medio durito, se puede decir. Pues, que ya en verano, el hijo de puta, muchas veces. Que gonorrea, yo creí que, yo creo que yo veía un sifón con pelos y se me paraba, bueno, no lo vi. El caso es que, bueno, yo estaba ahí tan normal. Empezándome con la nena tanta, y la nena ahí como también con él, ¿sí? Como con los dos, güey. Y yo como que decía, que gonorrea esta china, parce. Se agarra, marica. Yo nunca he conocido una china así. Y creo que es la época en que aún no conozco una nena como esa chica. El caso. Y entonces, el caso es que ya la cosa se calentó, resto, 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 se calentó, resto. Como que ya me había cogido el pinus, como realmente, o sea, a cuero seco, güey. Y nos estábamos besando tan, 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 tan. Y en esas, cuando ya estábamos como más calentones, pum, llegó el pelado, güey. El pelado, mi amigo, güey. El que la trajo. Entonces, él vio que yo estaba ahí atrás y se hizo adelante, donde yo estaba, en la del copiloto. Y dijimos como que, bueno, pero vamos para un lugar más tranquilo, ¿no? Y nos fuimos para arriba, güey, en Palaloma. Y parqueamos por allá en un lugar re solo, güey, re solo, re solo, re solo. Al lado de... Eso se llama, al lado del Instituto Humboldt, se llama esa vuelta. Nosotros empezamos a subir, tan, 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 en el carro, marica. Y entonces, yo me estaba como rumpeando con la arena. Y la arena como que me desamarró de su marica, tan. O sea, como que me quitó la correa y me desabrochó el pantalón, tan. Me lo sacó. Y me lo empezó a chupar, güey. Conorrente. Parce. Y era muy chistoso porque, o sea, ellos dos adelante callados. No tenían música, los hijos de puta. O sea, como que era un silencio incóbo porque no habíamos dicho nada. Y se escuchaba el... Qué gonorrea, güey. Y pues, claro, marica, el pelado. O sea, mi amigo el que la trajo, marica. Y le dijo, puta, ya. Uy, gonorrea. Adelante. Uy. Escuchando esa mierda como que, uy, qué pedo que pasó acá. Yo también estaba como, qué gonorrea, marica. O sea, acabé de conocer a esta nena hace como dos horas y ya me lo está chupando. Y bueno, en el caso. Llegamos tan, tan, tan. Y ya en el... En el, pues... Parqueados, estacionados. Pues ahí sí ya nos empezamos a besar resto, güey. Empezar resto. Y yo la empecé a tocar resto, resto, resto. O sea... Digamos que la toqué, pero no le metí ningún dedo ni nada, no. No me acuerdo de haber hecho eso. Pues la nena tenía una falda, güey. El caso es que ya todos calentones, todos recalentones. Creo que mi amigo, el que estaba de conductor, o sea, ratón, se pasó para atrás. Y entonces, entre los dos, güey. Y la nena feliz, güey. O sea, la nena re feliz. Y pues no quiero que piense que la nena estaba borracha o algo así, güey. Los tres estábamos re sanos. No estábamos ni drogados. No estábamos tomados. Nada normal. Estábamos muy normal. De hecho, eso... Esa nena, siempre que nos veamos con esa nena, terminamos culando a los tres, güey. Tres, güey.